Ejercicio de potenciación. Analicemos por favor este ejercicio. Mira, me están dando condiciones y me pide que calcule el valor de esta expresión. Y mira que los resultados son valores numéricos. A ver, vamos a empezar por trabajar según las condiciones. A ver, ¿qué datos puedo tener? Mira, yo tengo acá A elevado a B. Yo sé que vale 2, ¿no? Por la igualdad que tenemos. Lo voy a anotar por acá, ¿ya? Solo para tener claro tú y yo. A ver, sé que A elevado a B es igual a 2, ¿ya? Ahora, también tengo que aclarar que mira, acá voy a tener seguramente en algunos casos el B negativo. Mira, acá está la base A. Tu exponente B es negativo. Entonces, seguramente necesito que también sea negativo. Si yo quiero multiplicarle al exponente por un negativo, eso de multiplicar es aplicar potencio, ¿no? Es decir, seguramente puedo hacer esto. Elevar a un negativo. Elevar acá también a un negativo. Entonces, por teoría, yo puedo colocar acá que A elevado a menos B. Se multiplica en los exponentes, ¿no? B por menos 1 menos B. Y acá me sale 2 a la menos 1, que es lo mismo que un medio. Entonces, otra identidad. Yo tengo A elevado a menos B. Esto es igual, entonces, a un medio. Tengo otra identidad, ¿no? Recuerda que tengo A elevado a B vale 2, pero también A elevado a menos B vale un medio. A ver, vamos con la otra, ¿no? Vamos con este lado. Por aquí me dice que tengo 1 sobre B elevado a A es igual a 2. Lo anoto, ¿ya? Tenemos 1 sobre B elevado a A. Me dice que vale 2. De la misma forma, yo voy a observar en algunos casos donde A sea negativo, ¿no? Porque acá tengo la base B, A sea negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ok, si yo invierto la base, ¿qué pasa con el exponente? ¿Cambia de signo o no? Acá está al revés, ¿no? Voy a cambiar de posición y el exponente se vuelve negativo. Mira, 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 mira. O sea, puedo tener así B elevado a menos A y esto va a ser igual. Sigue siendo 2, ¿no? No hice nada en el otro lado. Repito, no he hecho nada. Solo he cambiado de base aquí. O sea, lo he girado, pero su exponente cambia de signo. Nada más. No he multiplicado, no he elevado a nada, ¿ya? Acá tengo otra identidad, ¿no? Otra identidad. Pero también, en algunos casos, yo tengo que el exponente A es positivo. Mira, mira, B elevado a A positivo. Entonces, no me conviene que sea negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ok, lo multiplico por menos, ¿no? Seguramente voy a tener que multiplicar por menos, ¿ok? Solo para que tenga claro, por menos 1. Y acá también, en el otro lado, levo a menos 1. Entonces, menos por menos se vuelve más, ¿no? Se vuelve más. Y tendríamos B elevado a A, y acá va a ser igual a 1, a 1 medio, ¿no? Mira que acá también tenía 1 medio, pero mira qué forma tiene. Entonces, voy a encerrar, voy a pintar aquellos resultados que he obtenido. Este resultado es uno de ellos, ¿no? Este resultado es otro de ellos. Cada uno es diferente, solo que acá se puede apreciar. Los dos de acá arriba son los que ya me han dado. Este es otro tercer resultado que también debo tener en cuenta, ¿ya? ¿Ya? Ok, ahora sí, cuando ya has sacado todos tus posibles datos, porque aquí lo has visualizado, vamos a reemplazar los datos, ¿ya? A ver, aquí, por favor, en cada uno de los exponentes, date cuenta que tienes que aplicar propiedad de producto de bases igual. Vale, míralo, míralo, por favor, ahí lo estoy encerrando, ¿ya? Por ejemplo, este primero de acá, si quieres, lo hacemos acá, ¿no? Yo tengo ahí, por ejemplo, B elevado a 1 menos A. Si yo lo separo, tendríamos B elevado a 1 por B elevado a menos A, ¿no? Pero B elevado a menos A, por ahí yo lo veo, lo busco. Ah, acá está, ¿no? B elevado a menos A vale 2. Lo de azul, ¿no? Lo de azul vale 2. Todo esto vale 2, entonces sería 2B, ¿no? Entonces todo esto de acá, pues, sería como 2B. Porque acá se entiende que esto es B a la 1, es solamente B. Todo esto vale 2. 2 por B. Ahí está. Entonces todo este paréntesis o esto que he encerrado vale 2B, ¿ya? Aquí acabamos con el siguiente, ya vamos con el siguiente. Tendríamos aquí, por ejemplo, A elevado a 1 menos B, ¿no? De la misma forma, sepáralo, por favor. Puedes escribirlo como A elevado a 1, ¿no? A elevado a 1 por A elevado a menos B. A ver, ¿a qué es igual? A elevado a menos B, yo me acuerdo, vale 1 medio, ¿no? 1 medio. Entonces sería como que A entre A por 1 medio es lo mismo que A entre 2, ¿no? Entonces sería acá A entre 2. ¿Ven? Entre 2, ¿no? Puedes ir resolviendo de esa forma, ¿ya? O, si quieres, colócalo así de forma explícita, ¿no? A por 1 medio. También, si quieres, déjalo así. No es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente? A ver, vamos con el de acá. Tengo B elevado a 1 más A. Tengo B elevado a 1 más A. Si yo lo separo, tendríamos B elevado a 1 por B elevado a A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, B elevado a 1 es simplemente B, pero B elevado a A, B elevado a A es un medio, ¿no? Entonces acá también sería B por un medio. ¿Estamos de acuerdo? Y por último tenemos A elevado a 1 más B, ¿no? Ok, tenemos acá A elevado a 1 más B. Y lo separo, tendríamos A elevado a 1 por A elevado a B. Pero A elevado a B, A elevado a B ya es el dato prima, ¿no? Que me han dado desde el inicio. A elevado a B vale 2. Pues tendríamos A por 2, ¿no? Tendríamos acá A por 2. Acá también ya respetando el orden, sería B por 2, ¿no? Entonces tenemos ahí todos los casos, ¿no? Tenemos los cuatro exponentes que lo hemos desarrollado prácticamente paso a paso. Ya lo vamos a colocar por acá arribita. Porque ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar en el dato que nos piden calcular. ¿Ya? A ver, vamos por acá. Escribo prácticamente la línea de división. ¿Ya? La línea de división. Perdón, perdón. Vamos a hacerlo por acá. Chévere. Y ahora A, los paréntesis. Ok, los paréntesis. Los más. Represemos. Este primero es el de acá arriba, ¿no es cierto? A elevado a B por 2 o 2B, ¿no? Entonces tendríamos acá A elevado a 2B. ¿Ya? Más. Ok. Más. Chévere. Acá tendríamos B elevado a... A ver. B elevado a... A elevado a 1 menos B. Aquí está. A por un medio, ¿no? A por un medio. Chévere. Aquí abajo A. Muy bien. La base es A. Y el exponente B elevado a 1 más A. Aquí está, ¿no? ¿Cuándo salió? B por un medio. B por un medio. Que viene más, ¿no? El signo más. Chévere. Aquí, de la misma forma, tengo B elevado a A. Es todo esto. O sea, A por 2. Entonces tendríamos B elevado a A por 2. Ok. Tiene su exponente. Muy bien. Su exponente. 1 más. ¿Cuánto es A elevado a B? Busca. A elevado a B, que es el de acá arriba también. A elevado a B vale 2. Tendríamos acá 2 por... ¿Cuánto es B elevado a A? B elevado a A es un medio, ¿no? Entonces acá sería por un medio. Ahora, claramente aquí, estas cantidades se van a simplificar, ¿o no? 2 entre 2 me sale 1. Por lo tanto, 1 más 1 me queda 2 como exponente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que recuerdes aquí, mira, en todo lo que estamos desarrollando, en todo lo que estamos desarrollando, aparece una propiedad, ¿no? En cada exponente hay un producto. Mira, 2 por B, A por un medio, B por un medio, A por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que recuerdes esta propiedad que lo voy a anotar por aquí. ¿Cuál, profesor? Mira, mira. Cuando tú tienes X elevado a A por B, ¿no? Se multiplica, ¿cierto? Esto proviene de potencia de potencia, ¿o no? Es decir, puedes escribirlo como X elevado a A elevado a B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer eso aquí, pero lo voy a anotar aquí abajo. A ver, permítame escribir, por favor, la línea de la división. Chévere. Y ahora observen lo que voy a hacer. Arriba ya me queda 2, ¿no? Como dijimos, 1 más 1, 2. Ahora, aquí, como es una multiplicación, mira, lo voy a escribir de esta forma. Tendríamos A elevado a B elevado a 2. ¿Ven? ¿Te das cuenta cómo los separo el 2? Más. Ok. Acá lo mismo, ¿no? Más. Ok. B elevado a A elevado a 1 medio. Chévere. ¿Te das cuenta? Aquí abajo, aquí abajo, mira, es un producto igual, ¿no? Tendría A elevado a B elevado a 1 medio. Chévere. Más. B elevado a A elevado a 2, ¿no? B elevado a A elevado a 2. Ahí lo tienes, querido estudiante. De esta forma, es como yo lo estoy colocando. Claramente, esto me va a permitir, ¿qué, profesor? ¿Qué, qué, qué? De reducir mucho más simple la operación. Si no, presta mucha atención. A elevado a B, tú ya lo conoces. A elevado a B vale 2. O sea, ya prácticamente he provocado donde yo ahora voy a escribir solamente puros números. A ver, vamos por aquí, por favor. A ver, le escribo la línea de la división. Ajá. Te pregunto, A elevado a B vale 2, profe. Vale 2. 2 al cuadrado sería entonces, ¿no? Tendríamos acá, aparentes, por favor, aparentes. Ajá. 2 al cuadrado. Genial. Vamos con el siguiente. B elevado a A. Necesito B elevado a A. B elevado a A vale 1 medio, ¿no? Entonces sería 1 medio elevado a 1 medio. Lo escribo por acá. Sería acá 1 medio. Elevado a 1 medio. Chévere, ¿no? Ahora aquí abajo tengo A elevado a B. A elevado a B, otra vez, ¿no? Eso vale 2. Muy bien. Acá tendríamos 2 elevado a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? 2 elevado a 1 medio. Ahora viene B elevado a A. B elevado a A vale 1 medio, ¿no? 1 medio, pero elevado a 2. Entonces acá sería 1 medio más 1 medio elevado a 2. Y todo esto al cuadrado. Ok, señores. Ahora lo único que nos queda, lo que nos corresponde es poder sumar esta cantidad numérica. O sea, hemos llegado a una expresión numérica. Debemos tener la capacidad de poder hacer esta suma, división y luego elevar al cuadrado. Ok, yo ya prácticamente he terminado mi función. Lo único que tengo que hacer ahora es resolver. Vamos conmigo, ¿ya? Vamos conmigo. No te voy a dejar solo. No te preocupes. A ver. Ven, 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 ven. Vamos a dividir la pizarrita un poco. Y ahora empieza, ¿no? Entonces el cuadrado es 4. Permíteme, por favor, escribir la línea de división. Aquí, aquí. Ajá. Ahí está. Ayúdame, ayúdame, por favor. Sería 4. Excelente. ¿No? 4 más. Ayúdame, por favor. Cuando el exponente es una fracción, el que divide raíz sería raíz cuadrada de 1. Es 1. Entre raíz cuadrada de 2. Queda solamente como raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con el siguiente. Acá tendríamos... Recuerda que el que divide es 2. Sería raíz cuadrada de 2. Acá prácticamente, ¿no? Directo. Raíz cuadrada de 2 más... En el siguiente tengo solamente potencia, ¿no? Elevas al 1. 1. Elevas al 2. 4. Entonces, acá tendríamos un cuarto. Y todo esto, no nos olvidemos, que está elevado al cuadrado. ¿Ya? Ok, profe. Ya has hecho más simple, ¿no? Ahora vamos a provocar fracciones homogéneas. Mira. Yo te voy a enseñar de una forma bien práctica, pero necesito que tú me colabores. ¿Ya? Cuando tú vas a sumar fracciones, normalmente te dicen que multipliques en aspas. Yo, en realidad, te digo, divide raíz de 2. Entonces, que el otro también tenga raíz de 2. Por ejemplo, este 4, este 4 que ya estaba ahí, lo voy a multiplicar. Mira, mira, mira. Lo multiplico por raíz de 2, lo divido entre raíz de 2. ¿Para qué? Para que tenga también raíz de 2 y ya provoque fracciones homogéneas. Mismo denominador. Igual acá, ¿quién divide 4? Entonces, al otro, multiplícalo por 4 y que le divida también el 4. Para que provoques fracciones homogéneas. ¿Con qué intención? Escucha. Mira, vamos a colocar lo que nos ha quedado. Mira, esto te permite hacerlo mucho más práctico. A ver, escribo la línea de la división. Permíteme, por favor. Arriba tienes 4 raíz de 2, sería más 1, ¿no? Porque como es homogéneo, solo se escribe una sola, un solo denominado. Sería raíz de 2. Y arriba te quedó, ¿qué? 4 raíz de 2 más 1. ¿Sí? 4 raíz de 2 más 1, ¿no es cierto? Ok, abajo. Son fracciones homogéneas, está entre 4. Entonces, escribo el mismo denominado, solamente 4. Y arriba, tu suma de frente. 4 raíz de 2 más 1, ¿no? Otra vez. 4 raíz de 2 más 1. Ahí está, señores. Ahora, se supone que todo esto, todo esto, está elevado todavía al cuadrado, ¿no? Ya hay. Ahora, señores, cuando tú tienes estas fracciones, numerador con numerador, si son iguales, se simplifica. Mira, mira lo que se ha llegado acá. Estas dos cantidades son o no son iguales. Sí, profesor, se simplifica. Y te queda 1. Y aplicas ahora sí recién tu doble C, ¿no? La aspa doble, ¿no? Acá sería extremos, ¿no? Como me queda 1, 1 por 4 me queda 4. Acá al costado, por favor, vamos a escribirlo. Esto es igual. Acá me queda arriba, ¿cuánto? 4, como te dije. Y ahora los del medio, ¿no? Sería raíz de 2 por este acá que es 6. Como se simplificó, me queda 1. Entonces sería raíz de 2 por 1, raíz de 2. Y va abajo, ¿no? Ya está. Pero no te olvides que estaba elevado al cuadrado. Ahora este cuadrado, no te olvides, también se distribuye o no. Tanto arriba, sería 16. Y abajo le aplicas, pero con la raíz se va y me queda 2, ¿no? Por lo tanto, esa división me sale 8. Y esa sería prácticamente nuestra respuesta para este ejercicio. Discúlpeme si lo he hecho paso a paso, pero creo que era necesario si es que por ahí tú presentabas alguna duda. Claramente tú pudiste saberlo hecho de forma más directa si es que ya tienes la experiencia adecuada. Ok. Dependiendo de tu caso, hazlo ahora tú. Yo sé que lo has entendido, ¿ya? Por favor. Y lo has entendido, chévere. Pero eso no significa que hayas aprendido. ¿Cuándo recién lo has aprendido? Cuando tú te involucras. Es decir, ahora te corresponde hacerlo en la guía o en un borrador para que luego recién digas, ok, creo que ahora sí entendí al profesor por qué lo hizo así. El por qué es lo más importante, no el cómo, ¿no? El procedimiento es lo de menos, no por qué. ¿Ya? ¿Y qué herramientas también estoy considerando para este ejercicio? ¿Qué herramientas también estoy considerando para este ejercicio? ¿Qué herramientas también estoy considerando para este ejercicio?